En la presente administración habrá trato igualitario para todos los trabajadores de la Universidad Michoacana. Esto lo dijo la rectora Yaraví Ávila al hacer entrega de uniformes y equipo de trabajo a jardineros de Ciudad Universitaria. Ahí reiteró su reconocimiento a quienes embellecen las instalaciones de la máxima casa de estudios y subrayó la importancia de que hoy se concreta este compromiso que se hizo semanas atrás, con el fin de que cuenten con insumos para desarrollar su labor. Comentó que la entrega de los uniformes es resultado del trabajo en equipo en diversas áreas. No es necesario señalar un agradecimiento porque debemos ser claros que los recursos con los que se han comprado estos materiales no le corresponden ni a la rectora ni a ningún funcionario. Corresponden al mismo recurso que es originado para todos los trabajadores. Yaraví Ávila apuntó que el trabajo que desarrolla cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria es relevante, ya que la contribución de todos hace que la universidad funcione, por lo que indicó la labor que realizan los jardineros para que el ambiente se sienta diferente, se aprecia y el compromiso es continuar apoyando a estos trabajadores.